Vamos a hablar, por supuesto, de la ley antiterrorista, de las bombas que se pusieron, que se enviaron en rigor en Santiago hace algunos días. Vamos a hablar del caso del cura Paulete, con un hombre que está, en realidad, en los últimos días preocupado de otra cosa, preocupado de juntar firmas para legalizar al Partido Republicano. José Antonio Castro es nuestro invitado hoy en Mesa Central. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días. A ver, yo no creo que hay que hacer leña del árbol caído con los jesuitas. Ya, pero déjeme preguntarle algo. ¿Usted le parece creíble, porque es lo que mucha gente, digamos, duda, que nadie haya sabido de 48 años de abusos de Renato Pobleta, un personaje que además era sumamente público? No, no me resulta creíble que nadie sepa, y de hecho, algunos supieron y ya están muertos. El padre Guzmán, que yo creo que sabía, o había un sacerdote de apellido Ochagavilla, me dicen, ¿no es cierto? El mismo Benito Baranda dijo que había ciertos rumores, había un apodo que le ponían a él, que claramente debería haber prendido todas las luces de alerta. Yo no sé si él vivía en comunidad o no, porque generalmente los jesuitas viven en comunidad. No sé si él tenía una condición aparte de eso, pero claramente aquí hay personas que sabían y quizás no dimensionaron la gravedad de lo que estaba ocurriendo, o no pusieron las luces de alerta cuando respondían. Hablemos del terrorismo, porque esto, hasta antes de lo de Poblete, era realmente el tema más importante y sigue siéndolo por la gravedad de los hechos del jueves, de la semana antepasada. Atentar contra la vida de cualquier persona es grave. Por supuesto. Mandar bombas es gravísimo. Yo lo único que digo es que en la Araucanía se viven atentados terroristas todos los días. Que esto es gravísimo es gravísimo. Lo que se hizo contra carabineros, podrían haber muerto cinco carabineros. Lo que podría haber pasado con Rodrigo Hinspetl, podría haber muerto él. Y todas las personas que estaban ahí, o las personas que llevaban el paquete, ya es gravísimo. Entonces uno dice, bueno, si en el gobierno de Bachelet ya se sabía esto, ¿por qué no se anticiparon y modificaron ellos la ley antiterrorista? O sea, si ellos ya sabían que no tenían las herramientas, ¿por qué no permitir que compartan la información las fuerzas armadas o las fuerzas policiales? Pero la ley antiterrorista, incluso si se aprueba esta ley corta, ¿cierto?, del gobierno, lo que hace es darle facultades para investigar. Pero ya está consumado el hecho. ¿Cuál es la alternativa suya, empezando como presidenciable, para prevenir que no ocurran estos atentados? Lo primero es actitud y carácter. Yo cambiaría la reunión de todos los lunes del Comité Político por una reunión de seguridad ciudadana al tiro. ¿El presidente Piñera no tiene actitud ni carácter? No, no, porque si tuviera actitud y carácter ya habría desplegado todas las herramientas legales, jurídicas, institucionales de la fuerza necesaria dentro de la ley de la Constitución en la Araucanía y habría terminado con esta alza explosiva de terrorismo en esa zona, porque el terrorismo no controlado, no combatido, solo se expande, porque hay impunidad. Y eso mismo hay que hacerlo acá. ¿Usted cree que el gobierno no está haciendo nada ahí, que el gobierno, digamos, está haciéndose loco con lo que está pasando en la Araucanía? La gente está cansada de que le digan, hemos presentado las querellas contra quien resulta responsable. La gente se cansó. Se cansó. La gente se está desesperando. Hay desesperanza. ¿Y la solución cuál es entonces? Aplicar la ley. Aplicarle la ley a los que circulan en vehículos que no tienen los permisos de circulación al día. Aplicarle la ley a los que los cortan los árboles sin plan de manejo. Aplicarle la ley a aquellos que compran o que producen marihuana. Eso es aplicar la ley. Eso es el Estado de Derecho. En esa zona no hay Estado de Derecho. Pregúntenle al canal vecino cuando le queman el vehículo al ingreso del funeral de Catrillanca. Eso es otra realidad. Nosotros no nos imaginamos, no dimensionamos lo que es vivir y dormir con miedo. José Antonio Kast, usted fue bastante duro con el gobierno también, además de que lo está haciendo ahora, con el acuerdo al que habría llegado con la democracia cristiana para poder sacar adelante su reforma previsional. Usted dijo que jamás se debería, en el fondo, aceptar las condiciones que puso la democracia cristiana, que es la creación de este ente público para que administre el 4% extra. Eso significa que si usted fuera el encargado de pasar adelante una reforma previsional, que todo el mundo coincide que es necesario, no la lograría sacar adelante porque necesitaría los votos de un lado de la oposición y usted no está dispuesto a negociar nada. En esto, yo diría, perdamos hoy día, pero ganemos el próximo parlamento. Si nosotros tenemos que mostrarlo... Pero perdamos hoy día significa que los jubilados, la gente que tiene acceso a pensión solidaria, que tiene la pensión mínima, no tendrían el reajuste inmediato que incluye esta reforma. Porque para poderes, usted prefiere que no reciban ese reajuste antes que transar con la democracia cristiana o con algo. Hagámoslo de otra manera. Si aquí las cosas no se agotan solamente con la reforma previsional, que hay que hacerla, pero si este congreso no lo quiere hacer, bueno, eliminemos la contribución para los adultos mayores que pagan entre 120, 200 mil pesos al año en contribuciones. Eliminemos el tema del 7% para todos los que tienen pensiones bajo 500 mil pesos, porque quedó ahí... El 7% de salud. El 7% de salud. Solucionemos temas... Porque eso se hizo. Sí, pero el 5% para uno, el 2% para otro, una cosa que no se entendió nunca. Entonces, simplifiquemos cosas, mejorémosles y le aseguro que la oposición no va a ser capaz de votar para eliminar la contribución a los mayores de 60 y 65 años. Eso haría usted y no al tema... ¿Y qué harían pensiones? ¿Cuál harían pensiones? En pensiones, claramente, yo creo que hay que sincerar el tema del aporte previsional. Hay que subirlo. Pero ese 4% para el ente estatal es renunciar a lo que nosotros creemos, que es que las personas tienen libertad para elegir dónde poner su porcentaje. Claro, porque su propuesta no flota en el Congreso hoy día. Hoy día, hoy día. Entonces usted dice no hay que hacer nada hoy día. No, yo presentaría la reforma pensiones y reforma tributaria en la que yo creo y sacaría el pizarrón a todos los parlamentarios de la oposición. Y en dos años más les vamos a ganar por mayoría en el Congreso. Igual que lo hicimos con Sebastián Piñera en la segunda vuelta electoral. Si Joaquín Lavín pasa la segunda vuelta y no con Beatriz Sánchez, porque... Conmigo, ahí voy a votar por mí. No, 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 es que le voy a poner cualquiera que es fácil. ¿Por qué ponen un escenario? ¿Por qué siempre ponen un escenario conmigo afuera? Yo quiero estar adentro. No, la verdad es que lo que pasa es que la insulsa, insulsa, que acaba de lanzarse del candidato. El páncer. Sí. ¿Qué haría? ¿En qué sentido? ¿Qué haría? ¿En segunda vuelta? Joaquín Lavín, insulsa. Bueno, y también existe la abstención. Ah, tanto hacía. También existe. Bueno, pero sí. Tanto le carga a Lavín, digamos. No, no, no. Si usted quiere que gobierne la derecha. Pero estamos haciendo... Ustedes hacen siempre política futuro. Ajá, siempre. Y nos estamos proyectando dos años más adelante. En dos años más, a lo mejor Joaquín Lavín cambia de actitud y vuelve al centro, vuelve a hablar de los temas que son interesantes para el país y me convence. Le molesta. Yo ya voté por Lavín, trabajé por Lavín. Yo pinté el mundo de colores cuando se podía pintar con el vio al cambio. Yo me presenté como el diputado de Lavín. Yo en el distrito que me tocó trabajar, que era el 30, cuando fue la elección entre Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, Joaquín Lavín en el distrito que yo representaba le ganó a Sebastián Piñera. Si todos los diputados del sector nuestro, de la UDI, hubiesen tenido el mismo carácter y trabajo territorial, le habríamos ganado a Sebastián Piñera.